Si buscas productos de tecnología en Argentina, visita Diamond System. Cuentan con atención personalizada para vos y además envíos gratis a todo el país. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Otro video de variedad a la espera de FIFA 22. Hoy vamos a estar viendo las 10 cartas más likeadas, las 10 cartas más populares, que más le gustaron a la comunidad en FIFA 21. Y además, las 10 cartas más hateadas, las 10 cartas que más quilombo generaron. Va a estar interesante ver esto porque muchas de las cartas hateadas y muchas de las likeadas, las likeadas no todas son buenas y las hateadas no necesariamente son malas. Así que vamos a ver un poco cómo se va a desarrollar este top 10. Como les digo, más likeadas y más odiadas del juego. Como no conocemos a todo el planeta que juega FIFA, evidentemente soy solamente una persona grabando videos en su cuarto. Vamos a utilizar Foodbeam, que es una página que si no la conoces, te la recomiendo ya de antemano para tu experiencia en FIFA 22. No me pagan un centavo. No creo que sponsoreen a casi nadie en la comunidad de FIFA, pero es buenísima la página. Tiene el mercado actualizado, tiene toda la base de datos de jugadores del juego. Van publicando un montón de otras cosas que tienen que ver con los precios de los SBC, fórmulas y demás. Así que está buenísima la página para chequear a lo largo de todo FIFA. Te la voy a dejar en la descripción. Usala porque está realmente muy bien. Y en base a la página y su popularidad, nos vamos a estar basando para este top 10 de cartas entonces más likeadas y más odiadas. Antes de que empecemos, te invito a que participes de esta dinámica. Déjame, sin ver nuevas trampas, no seas chinchulín, no te vayas adelante en el video y vuelvas. Déjame en los comentarios para vos quién va a ser la carta más likeada y cuál va a ser la carta más odiada de este FIFA 21. Después, cuando termines de ver el video, volveme a comentar a ver si le pegaste a una, si no le pegaste a ninguna o si acertaste las dos, sos una bestia, un animal, un pura sangre, una cosa de locos. Vamos a participar de esta manera a ver quién y cuántos adivinan de esto y vamos entonces derecho a ver las cartitas top 10, cartas más likeadas y cartas más odiadas de FIFA 21. Y con 14.865 votos a favor de este sistema de fútbol y lo que hace es que la gente pueda ponerle un fueguito o una cruz a la carta y en función de cuántos votos hay a favor y en contra se hace el número. Puede ser negativo el número, por eso van a ver ahora en las magiqueadas unos números guarangos. Eriksen entonces casi 15.000 puntos de popularidad el número 10 de esta lista. Razones obvias creo yo para que Cristian esté en este top 10. No necesariamente una carta muy usable en el juego. El Fof estuvo dentro de todo bien, sobre todo porque Dinamarca pudo pasar de fase y sumar dos puntitos a esa carta. Pero evidentemente la popularidad y los likes tienen que ver con el problema de salud que tuvo en esta última Eurocopa y como casi termina perdiendo la vida en aquel estadio, en aquel partido inicial, si mal no recuerdo, inaugural de Dinamarca contra Finlandia. Desde acá ojalá que Eriksen pueda continuar la próxima temporada jugando por lo menos al fútbol y si no que pueda vivir una vida saludable junto a su familia. Top 10 entonces para el amigo Cristian Eriksen. Y atentos a las cartas de oro para este top. Pasando a peritas a Cristian Eriksen por 200 puntos. 15.080 tenemos ahí en el ranking de popularidad de futbolín. Tenemos a Kylian Mbappé de oro. Una carta que fue utilizada durante mucho tiempo que después obviamente con un juego tan avanzado con tantas cartas se fue quedando un poco atrás. Pero que sin dudas en los primeros meses fue la carta preferida de la gente. Sobre todo porque fue también un Mbappé el primero. Si mal no recuerdo con esas estadísticas tan guarangas de delantero centro, 5 de skin, 96 de ritmo. Costaba una barbaridad al principio y sin dudas Kylian Mbappé fue una de las figuritas favoritas de este FIFA 21. Hay que ver, estando en portada, quedándose en el PSG con Messi y Neymar. ¿Qué va a ser el año de FIFA 22 de Mbappé? Ojalá que muy bueno para todos los que viciamos este jueguito. Obviamente va a estar difícil de pagarlo ahora con los links. Vamos a ver qué se puede hacer. Kylian Mbappé entonces el puesto número 9. Y acá la comunidad hispana pesó mucho. No creo que haya tanto inglés, tanto italiano, tanta comunidad de otros y demás que haya votado Dybala. Esto es claramente la invasión del team Dybala SBC. Esto que tenemos acá, esta cartita que volvió a salir en SBC después de muchos años. Si mal lo recuerdo FIFA 17, donde nace el meme de DJ Mario. Casi 17.000 puntos a favor de votación para Dybalita SBC. Una carta que después sacó otro SBC brutal, el Dybala Futi. Que fue una locura, pero que sin dudas se puso en el top 8 de esta lista por el meme de DJ Mario. Así que Dybalita SBC, top 8 de las cartas más populares de este juego. Otra carta de oro entonces en el top. El muchacho que acaba hace un ratito cuando estoy grabando este video. No sé cuándo lo van a estar oyendo ustedes. Acaba de superar el récord como máximo goleador histórico de cualquier selección. Una cosa de locos es lo de Cristiano Reynaldo. Que metió dos goles ahí para que Portugal le dé vuelta el partido de Irlanda. Pero en cuanto a FIFA, Cristiano Ronaldo que ahora va a jugar en el Manchester. Agárrense lo caro que va a estar Cristiano en la Premier. Incluso si le bajan el ritmo va a ser una completa locura este año. Cristiano, para mí, una de las cartas más meta en todas sus versiones. Siempre es muy difícil de defender una carta brutal en el juego. Y es por eso que Cristiano con 200 puntitos nada más. Por encima de Dybala con 17.102 puntos a favor. Es la carta número 7 del top de los 10 jugadores más likeados de este FIFA 21. Casi con 20.000 puntos. 2.700 más que ese Cristiano Ronaldo. Otra cartita de oro se mete en el top. Para muchos la mejor carta de oro del juego. Ese 5 y 5 todos los años animar. Lo convierte en una completa barbaridad. Más este año con los links con Mbappé al inicio del juego. En los equipos caros fue una completa locura. Esta carta de Neymar que funcionó bien por muchos, muchos meses. Y tiene sentido que sea la carta de oro con más likes de todo el juego. Todo lo que sigue ahora el top 5. Que no falta van a ser todas cartas especiales. Así que merecidísimo Neymar. Top 6. La carta de oro más likeada de este juego. Y acá vamos a empezar a ver un poco por qué la comunidad inglesa a veces tiene tanto peso en el juego. Jesse Lingard. Quinta carta más popular del juego por afano. A diferencia de Neymar. 2.000 puntos por encima. 22.200 votos para Lingard. Supongo. Tiene que ver con el meme de que en Manchester United no consiguió hacer nada. Casi nada en media temporada. Y después pasó al West Ham y mejoró muchísimo su nivel. Lingard es como muy meme dentro de la comunidad del fútbol inglés. Y me parece que eso lo pone dentro de esta votación. Porque es una carta ahí y no tiene mucho de buena básicamente. Cuando salió, si mal no recuerdo, ya estaba el juego bastante avanzado. Y un if de medio 84. Y en general los if este año no tuvieron ningún peso. Así que Jesse Lingard. Gracias a la comunidad inglesa. Claramente el top 5 de esta lista de cartas más likeadas. Y ojo que puede que aparezca otra vez más arriba. Spoiler alert. Puesto número 4 para el amigo Silas Katumpa Mbumpa. Ex-Waman Gituca. El jugador que se hizo muy popular en FIFA desde su if de plata. Que era una cosa de locos. Una locura. Me mezclé. Yo iba a decir una locura y una cosa de locos. Fue ambas. Una carta muy popular este FIFA. Sobre todo también por esta polémica que hubo. Donde se reveló que en realidad su nombre original era Silas Katumpa Mbumpa. Y que lo habían registrado sus representantes con otro nombre y con otra edad. Para poder básicamente venderlo al fútbol europeo. Una historia bastante particular. La de Silas. Que se hizo muy popular este año. Y lo puso como el jugador número 4 de esta lista. Apenas por encima con 22.500 votos. Arriba de ese Jesse Lingard. Silas Bumangitucano. Silas Katumpa Mbumpa. Top 4. Y una carta muy muy chetada en este FIFA. Y como Silas fue una carta de SBC que salió. Que parecía que no la iban a poner en la Bundesliga. Esta carta sorprendió a muchísimos cuando salió en el juego. No era tan avanzada la época. No era tan normal por así decirlo. Ver cartas de este estilo. Y Rooney vino y se plantó muchachos. Por más que jugar en la segunda inglesa. Ahí en el Derby County. Rooney fue una carta muy meta. Muy usada durante mucho tiempo. Y sobre todo muy potente. Muy versátil. Delantero. MCO. MC. Gente que lo usaba. MCD en una formación con doble 5. Sin dudas el SBC de Rooney. Calidad-precio fue bastante particular. Muy popular también. La comunidad inglesa acá entra en acción. Wayne Rooney con 25.000 puntos a favor. La tercer carta que entra en el podio. De las cartas más populares. Se entiende por qué Rooney muy popular en Inglaterra. Esta carta muy buena en su momento. A un precio bastante razonable. Y un favorito del público. Por lo menos de la comunidad inglesa. Vamos entonces con los dos mejores. De esta lista. Les prometí que iba a voler. Y acá está Jesse Lingar. Jugador del mes. Se ve que la gente se tomó muy en serio el meme de Lingardinho. Y Lingardinho pasó por 3.000 puntos a Wayne Rooney. 28.000 votos a favor para Jesse Lingar. Que fue un jugador del mes que salió también súper avanzado en el juego. No servía para el equipo de casi nadie. Y ahí estaba el muchacho. Súper popular. De vuelta. No voy a repetir todo lo que dije antes. Pero un meme dentro de la comunidad inglesa. Creo yo que eso lo puso al amigo Lingard en el top 2. Jugador del mes en su momento. Y Elif. Ambos en este top 10 de jugadores. Vamos a revelar el número 1 de esta lista. ¿Quién será? ¿Le pegaste? Si no comentaste, comenta. ¿Cuál es el mejor? No mires, no hagas trampa. ¿Comentaste? Listo. Vamos a ver el número 1 entonces. Número 1 de esta lista. De vuelta a otro repetido. El amigo Silas Katompa en Bumpa. Sacó su If de plata. Sacó este If en el equipo de la semana. Que fue el más popular de todo este FIFA 21. Por afán de 28.000. Del segundo puesto a 41.980. De este Silas. Que es la carta más likeada. Más me gusteada. Más aprobada por la gente en este FIFA 21. Sin duda repito. La historia de Silas fue muy cautiador. La gente fue conociendo la historia del jugador. Además de que en FIFA se plantó como un chetado. Ojalá que en la Bundesliga lo tengamos la próxima temporada. Quizás ya como una carta de oro. Baratita. Que pueda servir ahí con sus 5 de skills. Para empezar el juego. Pero Silas entonces. Top 1 de cartas más likeadas de este juego. Nos vamos a ir del otro lado. Vamos ahora a hablar entonces de los 10 jugadores más odiados. De este FIFA. Y ojo. Que me parece que se van a sorprender. Y con el ambiente un poco más rojito. De negatividad. De dislike. Tenemos a Kiki Mbappé. ¿Qué hace mi nene ahí? Este muñeco me tocó en enero. Y me dio las alegrías más grandes de todo este año. Pero evidentemente la gente se tomó muy a mal su inclusión en el equipo del año. Se decía que no lo merecía. Que la verdad es que había muchos otros jugadores que podían haber ocupado ese puesto. Y por eso la gente se manifestó con muchos dislikes. Se hablaba mucho de que Mbappé por ser portada del juego y cosas así. Se ganó y lo pusieron medio a la fuerza en este equipo del año. Una carta buenísima en el juego. Pero que para la gente no se merecía ese lugar. Menos 7400 votos para Mbappé. Que ocupa el puesto número 10. Entonces de los jugadores más dislikeados. Más me gusteados al revés. Dislikeados. Que no le pusieron like. En todo este fifita. Sorprendido. Más de uno se va a sorprender con este Kilian en el puesto número 10. Ojo que varios conocidos van a estar en esta lista. Y hablando de conocidos. Puesto número 9. Rafael Barán Tos. La gente nunca, me parece que nunca, pudo asimilar lo roto que estaba Barán este año. Lo molesto que era. Y cuál es la forma de manifestarte cuando una carta te vuelve loco. En Barán de oro. Paraba con una mano Mbappé. Todo tiene enero para que se den una idea. Este completo loco de la cabeza. Y es mejor dicho. Incluso a estas alturas. Probablemente uno de los top 2, top 3 mejores defensores del juego. La gente no quiere que Barán esté tan roto. Y por eso se llenó de dislikes. 8.745 dislikes para Barán. Que entra en el top 9. Y ojo que le vamos a volver a ver la cara a este muchacho. De vuelta en este top. No era cuestión de mucho tiempo para que volvamos a ver a Barán. Porque el top 8 lo vuelve a ocupar él. Por 300 votos de diferencia. La carta IF de Barán con menos 9.078. Es el puesto número 8 de esta lista. Y spoiler. Que obviamente no va a poder salir por una cuestión numérica. El número 11 de la lista que quedó por debajo de Mbappé. Por unos numeritos. No muchos. Por menos. Sí. 1.900 votos más o menos. 900. 950. Es Rafael Barán. Road to the Final. La gente no quiere a Barán. Ni el IF. Ni el TOD. Ni el Road to the Final. La carta de oro. No sé dónde habrá quedado en la lista. Pero tres cartas especiales de Barán. Están en el top 11. El otro. Mención honorífica que se quedó afuera. La gente no quiere ver este Barán. Imagínense cuando lo tengan en la Premier. Haga link. Con Cristiano Ronaldo. Con Pogba. Y con un montón de otros jugadores. Prepárense que se viene FIFA 22. Y seguramente le vamos a volver a ver la carita. Al amigo Rafael Bar. Les voy a tirar un pequeño spoiler. Y es que el top 7 de esta lista. Empezando por el amigo Ryan Brewster. Son todos jugadores de SBC. La gente se toma muy a pecho el tema de los SBC. Los precios. Los jugadores que salen. Y se pone muy enojona. Y en el caso de Brewster fue raro. Se venían y estaban circulando los Future Stars. Y esta carta no pinchaba ni cortaba. No la esperaba nadie. Valía 270 mil monedas. Es una carta que no tenía 4 skills. Que juega en un equipo bastante bajo de la Premier League. Que el muchacho era una carta de plata. Que de repente se lo puso una media 86. Y evidentemente Futuras Estrellas se trata de esto. Pero un SBC que la gente dijo. Nah Brewster. Me vas a poner a Brewster. Tan buenos jugadores ahí dando vueltas. Y vas a sacar a Brewster nene. La gente se calentó. Menos 10 mil puntos para el amigo Ryan Brewster. Que ocupa el puesto número 7 de esta lista. Y ojo. Que se vienen 6 SBCs más. Para completar la lista del día de hoy. Acá no logro recordar si le sacó el premio a otro jugador más meta. Y la gente se enojó. O qué pasó con este Ilkai Gundogan. Que con mil votos más que el amigo Brewster. Es el top número 6. SBC. Jugador del mes de la Premier. Súper barato. Costaba 60 mil monedas. Una cosa así. Pero la gente. Si mal no recuerdo. Esperaba otro jugador del mes en ese periodo. Y se calentó a morir. Menos 12 mil votos para Gundogan. Que sacó dos jugadores del mes en este FIFA. Pero este se ve que a la gente no le gustó mucho. Porque le sacó el puesto a algún jugador en particular. Si ustedes lo recuerdan. Quién ganó. O mejor dicho. Quién perdió por culpa de este Gundogan. Y me pueden refrescar la memoria. Para entender un poco por qué lo hatearon tanto. Qué culpa tiene Gundogan. Si fue el mejor jugador del mes. De haber salido en FIFA. Ahí es una votación que tiene que ver con la Premier. Y no lo decide EA Sports. Así que Gundogan. Lamentablemente hermano. Es el top 6 de esta lista. Y este es bastante. Bastante. Polemi. Una muy buena carta la de Firmino. Que lo usaron un montón de pros. Durante varios meses. Pero. También hay que decirlo. Una carta bastante cara. Y por eso me parece yo. Interpreto que la gente le dislikeó un montón. Muchos jugadores del Liverpool. Lo vamos a ver ahora. En estos top finales. Menos 12 mil puntos para Firmino. Para mí. Injusto. Su aparición ahí en el top. Número 5. Injusta en general. Porque era una carta muy muy buena. Y yo creo que la gente mal interpretó las cosas. Una carta como esta. Con el. El Gullit Gang. De casi todo. Más 80. Con 5 skills. De la Premier. Brasilero. Cuesta eso muchachos. Salió antes de los Totti. Salió en diciembre. Si mal no recuerdo. Dos o tres meses después de la salida del juego. Y como les digo. Muchos profesionales lo usaron un montón de tiempo. Para mí. Uno inmerecido. De esta lista. El amigo. Bobby Roberto Firmino. Pero. La gente habló. Top 5. Para el amigo. Bobby Firmino. Se me trabó la lengua. Y hagan fila. Porque los jugadores de Liverpool siguen apareciendo. Este me parece que tiene que ver entre dos cosas. Uno. El odio de la gente a él. Como puede tener la gente con Varane. Menos 12 mil 300 puntos para el amigo Joe Gómez. Y además. El precio. Un SBC. Bueno. Decente. Pero que no era una completa locura. Cuando salió. Y costaba como medio millón de monedas. La gente se calentó. Creo. Por un poco de todo. Por lo roto que estaba Joe Gómez de oro. Por lo caro que estaba el SBC. Y ese combo de odio. Y de asco. A este muchacho que tenemos acá al costado. Me parece que generó. Que este pibe. Este niño. Este niñato hermoso. Que seguramente lo veamos de vuelta. En el próximo FIFA. Forme parte de este top. En este caso. Puesto número 4. Entonces. Para el amigo. Josecito Gómez. Y ojo. La Premier. Marcando tendencia. La usa todo el mundo. Pero la odia todo el mundo. Juan Bisaca. Apenitas. De diferencia con el amigo Joe Gómez. Por 150 votos. Su SBC de carta freeze. De nuevo. Me parece que el precio. Tiene que ver con. Con esta cuestión. En la época de los. Freeze. Cuando salió. No estaban los toti. Todavía era enero. La carta no era necesariamente mala. Pero si costaba casi medio millón de monedas. 400 mil monedas. Un Juan Bisaca. Que corría más. En su carta normal. Pero era lateral. Y ya de a poquito. La gente empezaba a usar laterales de centrales. No gustó mucho. Que saliera tan caro. Y que incluso tenga menos ritmo. Por eso. El hateo. El masivo. Pulgar para abajo. Para el amigo Juan Bisaca. Podio. Medallita de bronce. Top 3. De este. Top de jugadores más odiados. Aaron Juan Bisaca. Entonces. La premier suma a un jugador más en esta lista. Y Juan Bisaca. No fue para nada. El favorito de la gente. Y la premier league. Vuelve a sumar otro nene más a la lista. Y este. Te lo firmo. ¿Qué querés que le haga? Fue un completo despropósito. Chamberlain. Salió. En los primeros meses del juego. Una carta que no ofrecía mucho. Que no parecía una guarangada. Que no parecía. Mucho mejor que lo que había disponible. En cartas de oro incluso. Pero que EA se dignó a cobrar medio millón de monedas al principio. Jamás. En todo el año me cruce a alguien que haya tenido las pelotas para hacerse a este CBC. Gastarse 850 mil dólares. Era una carta que un mes después ya tenía 50 alternativas mejores. Por un mejor precio. Menos 15 mil votos para el amigo Oxlain Chamberlain. Levanto las manos. No tengo nada que decir más que. Merecido hermano. ¿Qué le pasó a EA para ponerte muchacho a medio millón de monedas? Todo bien. La Premier League. Inglaterra. Lo que vos quieras. Pero no te voy a andar regalando la plata. Oxlain Chamberlain. Top 2. Y de vuelta. Como te dije con los jugadores likeados. Poneme ahora en los comentarios. No hagas trampa. ¿Cuál fue el top 1 de esta lista? Yo creo que más de uno. En este caso. Se lo imagina. Si no lo pusiste. Te doy unos segundos. Comentalo. Ya sabes quién es. Yo ya sé quién es. Vamos entonces con el número 1. Y este yo creo que todo el mundo lo debe haber puesto en los comentarios. Confío en los que jugaron todo el año. En su criterio. Y el asco que nos dio que hayan sacado este CBC en los Totti. Primero. Porque Savitzer no tuvo un año maravilloso. ¿Quién quería ver un nominado de Savitzer? Muy poca gente. Quizás alguien de Alemania. O algún austríaco. Pero no sé si merecía este muchacho. Una carta de este estilo. Segundo. Porque salió y no servía mucho en los equipos. Tenía 3D skills. Era medio tosco. Ya tenía una carta del nivel 30 de temporada. Que era un poquito inferior. Pero que no era tan diferente a esta carta. Que costaba 600.000 monedas. 600.000 monedas. No sé que se fumaron en Vancouver. No sé que pasó en Canadá. Cuando apretaron el botoncito y sacaron este CBC. Pero casi con el doble de votos negativos del número 2. Oxlade Chamberlain puesto número 2 con 14.500 votos negativos. 27.750 votos negativos. Sin dudas el número 1. El más odiado. El más desfenestrado. Y con honores. Merecidísimo el peor CBC que recuerda haber visto alguna vez en mi vida. El amigo Marcel Savitzer. Es el ganador. Es el jugador más odiado por la comunidad en este FIFA 21. Espero que hayan disfrutado este video. Y que en general les gusten este tipo de videos un poco más chill. Más divertidos. Y más recordando parte de lo que fue este FIFA 21. Si les copó este tipo de videos. Si quieren ver algunos más antes de la salida del juego. Háganmelo saber con un like. Si acertaron en los comentarios. Saquen pecho. Díganme. Yo le pegué a los dos. Abajo de lo que comentaste. Pusiste Savitzer de un lado. Pusiste Silas Catumpen Bumpa en el otro. Si pegaste los dos. Hácemelo saber. Quiero ver a ver quién tiene el pecho plateado. Para poder felicitarlos. Y además contarles que ya se vienen cositas de FIFA 22. Como les contaba en el video anterior. Estoy en proceso de remodelación del setup. De acomodar algunas cuestiones. De organizar el contenido. Así que si ven algunos días sin videos en el canal. No se asusten. Estoy básicamente ocupando mi tiempo en reorganizar todo. Y poder dejar todo listo. Para lo importante que se viene en FIFA 22. Suscríbanse. Van a querer ver material de FIFA 22. Y si les gustan este tipo de videos en el canal. Y el contenido que hacemos. Sin duda es que estando suscriptos me ayudan mucho. Y además van a tener un montón de contenido. Ganamos todos. Gracias por el aguante. No me tiro más. Gracias por llegar hasta el final del video. Y nosotros como siempre nos veremos en estos días. Ahora no digo mañana porque no puedo asegurarlos. Con un nuevo video. Chau.